Hola para todos, Bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 VS al Samsung A50s, entonces comencemos DISEÑO En términos de diseño tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior como sabemos es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones con un acabado bastante discreto, sin un degrado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5 tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añade esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último pero no menos importante tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huellas tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta que es bastante reducida. Además debes asegurarte que una buena parte de la huella está en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 mm de grosor y un peso de 208 gramos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50S también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 mm y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía. Pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 x 74.5 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. PERSONALIZACION Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6GB, lo cual debemos recordar que es su versión global. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en las otras 6GB. PERSONALIZACION El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD. En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de la hasta 512GB. PERSONALIZACION El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8nm y cuenta con un clouster de 2 núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clouster de 6 núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona en una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como Whatsapp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado tres títulos exigentes como lo son Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PuffMobile. Y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10nm y está equipado con una GPU MP3 Mali-G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encuentran ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PugMobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10nm es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. BATERÍA La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5.260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problemas para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones o, si prefieres, que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación. Una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s. Obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y pude usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15W, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10W en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga, debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15W, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente una hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10W que viene en la caja. PERSONALIZACION El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado. Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura, que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro, que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior, que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity-U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. No sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos. La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quien se enfrente claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con los marcos realmente reducidos. CAMARA El Xiaomi Mi Note 10 llega con 5 cámaras traseras, entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de 4 ejes, una cámara ultra angular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal de 2.2, una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal de 2.0 y estabilización óptica de 4 ejes, otra cámara para retratos Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal de 2.0 y enfoque automático dual pixel y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz, siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría. El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele ver con un angular estándar y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo habrá una ligera sobreexposición y, si hay unos puntos de luz como farolas, puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 MP con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s, si lo comparamos con su hermano el A50 claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0 que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre la cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. BATERIA DE AMBOS El Xiaomi Mi Note 10 le gana al Samsung A50s en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A50s le gana ampliamente al Xiaomi Mi Note 10 en únicamente en precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla. Pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos de nuevo. Subtitulado por el video. ¡Suscríbete al canal!